¡Hola! Mi nombre es Estefa y Napoli y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo y sé que tengo mucho tiempo desaparecida por estos lados pero hoy sí estoy aquí, hoy estoy presente hoy los voy a distraer un rato de toda esta locura paréntesis, si escuchan ruido de fondo es Luis que está cocinando así que van a sonar algunas cosillas por ahí como ven estoy sin maquillaje, mi cabello está natural, estoy un poco fea pero es que hoy me voy a maquillar y mientras me maquillo voy a contarles un story time de mi viaje a Oviedo por aquí estoy dejando algunas fotitos, ese viaje fue con mi hermano y hay una gran anécdota de este viaje, así que se las contaré el día de hoy así que bueno, voy a dejar de hablar y comencemos lo primero, ya tengo mi cremita, o sea ya hidraté mi rostro y hoy no quiero usar base, simplemente voy a usar corrector y ya así que voy a utilizar este que siempre utilizo, que es el de Rimmel London y listo, chama ok, empecemos con lo primero ¿cómo se dio ese viaje? ¿por qué se dio? ¿cómo fue la cuestión? ok, mi hermano él es fanático de esas cosas donde rapean ¿cómo se llama eso? batalla de freestyle batalla de freestyle bueno, mi hermano es fanático de esa vaina y resulta que se iba a presentar un chico ¿qué? de rap de rap, eso y se iba a presentar un chico, o varios, no sé cómo era la cuestión no, era un evento de Red Bull de... ah, ok, y la que le se empeñó el año, ¿no? sí, es la FMS ok se iba a presentar un poco a gente de esa vaina, que yo todavía no entiendo ya estoy muy vieja para la cosa y era en Oviedo y como saben, nosotros estamos viviendo en Tenerife que pertenece a España y Oviedo pertenece a España entonces como que todo salía muy económico y mi hermano llegó un día y me dijo eh, Tete que así me dicen, pero oja Tete, este, me acompañarías a Oviedo a Asturias a... o sea, que él iba a ir a un concierto porque ya se había comprado la entrada pero que le daba fastidio ir solo y le dije, ok, que yo no quería ir al concierto pero yo iba a acompañarlo en el viaje y yo veía que hacía con mi vida mientras él estaba en el concierto pues fue así me compró el pasaje bueno, este viaje fue literalmente todo pagado por mi hermano prácticamente no pagué no pagué absolutamente nada pero entonces te doy afortunada, baby un sugar brother a Luis ok entonces bueno, él me compró todo él organizó todo yo solo estaba ahí respirando pues nada llega el día del viaje antes de seguir contando voy a colocarme rubor el que siempre me coloco de esta paletita este de aquí nada, llega el día del viaje y pues nada mi hermano se queda a dormir en la casa donde yo vivía para salir de ahí de madrugada hacia Asturias de Tenerife Asturias era un vuelo directo fue larguito eso sí fueron como unas 5 horas yo no me acuerdo pero fue un vuelo larguito y pues nada yo le tengo fobia a los aviones aquí va la cosa yo le tengo demasiado demasiado miedo a los aviones es una cosa que subo llorando bajo todavía llorando en todo el vuelo voy llorando me da demasiado miedo ¿qué quieres hacer? la idea de las madres por madre la dilla te dije loco por madre la dilla ajá después de la enfermedad mental del mes que me va a hacer un chichón coño madre este bueno vamos en el vuelo salimos de aquí a las 7 de la mañana más o menos y Dios mío apenas nos montamos en el avión el piloto llegó y bueno se presentó y nos dijo por favor traten de estar calvados pero vamos a pasar por toda una tormenta al estar llegando a Asturias ok nos advirtió que iba a haber turbulencia lluvia un poco de cosas locas y pues nada empezamos nuestro vuelo ya llegando a Asturias empieza la cuestión el avión empieza a tener mucha turbulencia a mí los nervios hacen que me ponga muy mal del estómago y tuve que ir al baño hacer del 2 y me agarró turbulencia mientras estaba en el baño se podrán imaginar fue horrible en un baño de un avión que es así con turbulencia y ok empezaron a hablar que por favor las personas que se quedaran en el baño salieran a colocarse en los cinturones porque iba a estar fuerte bueno ajá salgo me siento en mi puesto y literalmente 5 minutos al sentarme llega y se coloca una luz blanca que no veías nada fue como un destello blanco ok y el avión se fue de lado y sonó durísimo durísimo horrible justamente en el ala donde yo estaba o sea mi asiento estaba junto a un ala fue en ese ala todos pensamos que la turbina había explotado todo el mundo empezó a gritar la gente empezó a llorar se pusieron histéricos yo era una de las que estaba histérica empecé a grabar la mano a mi hermano a decir que yo no me quería morir y llegó el piloto y nos dice que mantengamos la calma que la turbina está bien lo que pasó fue que cayó un rayo o sea cayó un rayo en el avión donde yo iba en el ala donde estaba mi puesto y vi todo fue horrible yo creo que fue la experiencia más traumática que he tenido en mi vida porque mi vida me pasó así no sé por mis ojos yo veía todo lo que había vivido fue horrible o sea de verdad jamás en mi vida había sentido tanto miedo porque aparte el avión se fue o sea iba así por la turbulencia pero es que se fue durísimo el sonido la luz la gente gritando fue horrible o sea de verdad no se lo deseo a nadie ni a mi peor enemigo después de ese susto a un señor le empezó a dar un infarto sí o sea en el mismo vuelo del rayo a un señor que teníamos le empezó a dar un infarto estaba muriéndose literal menos mal en el vuelo habían cinco doctores y se levantaron todos a ayudarlo asistirlo toda la cosa y logró llegar vivo o sea cuando llegamos al destino a Asturias lo primero que hicieron fue que nadie se pudo bajar subieron los paramédicos agarraron al señor subieron a la ambulancia toda la locura y pues no sé qué habrá sucedido con el señor solo espero que esté bien la esposa estaba ahí y se puso a llorar horrible era muy mayor eso sí me imagino que lo que le causó el susto que le diera el infarto fue el bendito rayo porque fue horrible voy a pasar a colocarme el iluminador que es este que siempre utilizo chama forever pela mola aquí aquí bueno después de ese susto mi hermano y yo llegamos a Asturias ok el cambio a ver yo vivo en Tenerife una isla donde no hace frío o sea realmente cuando es invierno puede que haga un poco de frío pero cuando yo me bajé en ese lugar yo sentí que me iba a morir ok a morir hacía un frío horrible que se te metía como por los huesos horrible entonces llegamos apenas me bajé del avión yo sentí así un golpe de frío fue como que horrible ok un golpe no hay gritos y pues nada este nos bajamos del avión nos quedamos ahí esperando en el aeropuerto porque nos iba a recoger un autobús de ese autobús nos iba a llevar a Oviedo ok llegamos al aeropuerto de Asturias y de ahí agarramos el autobús hacia Oviedo fue como un trayecto de unos 45 minutos más o menos este que les puedo decir es espectacular yo amé Asturias sus paisajes me parece o sea literal parecía una pintura era espectacular aparecía un cuadro eran puras montañitas verdes casitas era espectacular de verdad hermoso y pues nada llegamos a la estación de autobuses y de ahí tenemos que caminar a encontrar el hotel nos perdimos mucho íbamos con las maletas nos pesaba todo sí qué horrible muriéndonos del frío nos agarró lluvia y de paso empezó a granizar ok yo jamás de mi vida había visto el granizo en persona empieza a caer esa vaina y yo mierda ya Franco qué es esto au cuando empezamos a ver el piso eran o sea estaba granizando logramos encontrar el hotel y era un hotel que quedaba súper céntrico así que ese mismo día nos o sea nos subimos a la habitación organizamos las cosas dejamos la maleta y nos fuimos a comer comimos en un McDonald's que quedaba justamente al lado del hotel y eso fue todo ese día fue lluvia granizo lluvia granizo lluvia granizo así que comimos y nos fuimos a el hotel y de ahí a dormir hasta el siguiente día ok ahora voy a rizarme o encharme las pestañas y pues nada al día siguiente Gianfranco tenía mi hermano tenía lo del concierto o como se llame y voy a usar este rimel de aquí y pues nada en la mañana lo que hicimos fue turistear por todo viedo conocer toda la cuestión ver cosas y ya en la tarde él se fue a su concierto y yo me quedé en el hotel y de ahí yo salí a turistear y estaba buscando todas las como estatuas o esculturas famosas de oviedo entonces me tomé fotos con la matilda muchas cosas matilda que loca mafalda no sé por qué dije matilda matilda mafalda y pues nada todo muy hermoso pero me estaba muriendo llegué al hotel muriéndome estuve a punto de pedir ayuda en la recepción pero mantuve la calma me tomé el asmático porque era el pecho que lo tenía súper mal y me tuve que meter en la ducha en el baño a encerrarme y abrir el agua caliente y empezar a respirar vapor para poder despejar mis pequeños pulmones y nada como a las 2 de la mañana llegó mi hermano de su concierto coño ya me manché y al día siguiente salimos a turistear y de ahí nos regresamos a Tenerife me voy a colocar el rivel y le sigo hablando porque no puedo hablar y colocarme el rivel al mismo tiempo ok ya tengo el rivel y por último me voy a colocar un bálsamo labial o manteca de cacao como se dice en mi país los tengo muy resecos de verdad y pues nada ya me terminé de maquillar así que terminaré de contarles la pequeña historia de ahí pues nada conocimos prácticamente todo Oviedo era súper bonito de verdad me encantó siempre lo digo es que quisiera llevarlo para allá para que lo conozca y un día antes de venirnos a Tenerife cayó nieve en las montañas y era espectacular el paisaje porque salías y veías toda la montaña atrás llena de nieve espectacular yo estaba rezándole a toda la energía que existe en este planeta tierra en este universo que cayera nieve en Oviedo pero me dijeron que era difícil que muy pocas veces caía nieve allá entonces me sentí un momento triste porque yo no conocía la nieve en ese momento pero nada así terminó nuestro viaje fue un viaje que me gustó muchísimo fue un viaje como muy muy enriquecedor no sé cómo decirlo fue un viaje bonito porque fue un viaje de hermanos y sí y eso me encantó ese viaje siempre lo voy a recordar con mucho amor y pues nada la peor experiencia fue el bendito avión es más quiero llamar a mi hermano y a ver qué dice el de su experiencia con el avión hola Jan ¿cómo estás? bien ¿y tú? bien mira Coco estoy haciendo un video para YouTube contando mi historia de nuestro viaje a Oviedo y quería que tú dijeras cómo cómo fue tu experiencia o sea estoy grabando pero te están escuchando pues pero quiero que digas o sea cómo fue tu experiencia del rayo en el avión pues pues nada yo me asusté me cagué yo creí que se había explotado en un motor pero al final recuerdo fue horrible ¿verdad? pensaste que ibas a morir sí y el señor que luego le estaba dando el infarto no pues nada yo no siento como él horrible ¿y te gustó el viaje? sí sí me encantó yo te estaba contando para aquí que fuiste tu vaina de rapero Dios ah también pues nada Coco gracias por salir de mis videos te amo mucho te amo te amo andamos luego pues nada mi hermano también sintió que iba a morir ese día pero nada hasta aquí este video espero que les haya gustado este story time y nos vemos en un próximo video top top si me quieres seguir en alguna de mis redes sociales aparezco en todas como arroba estefany napoli ahora sí me despido espero que estén todos súper bien que estén súper sanitos en su casa y nos vemos en un próximo video adiós